Unidades, persecución de un corredor en curso, unidades en la zona, acérquense y apoyen al agente de persecución. Perdido contacto visual. Recibido, estamos asignando recursos, cambio. He vuelto a localizar al sospechoso. Imposible persecución de código 3. Un vehículo a gran velocidad en la full train no hace caso a mis señales. Aquí tenemos una unidad de persecución de un sospechoso de 1044. Agentes cercanos, apoyen. Unidades tienen que neutralizar al sospechoso de inmediato. Perdido contacto con el sospechoso. Continúo en su rumbo. 1044, sigan al sospechoso. Les informaré. El sospechoso del código 3 ha escapado. No vuelvan al servicio. El sospechoso acaba de impactar conmigo. Aquí 237, persecución de un coche a gran velocidad en la full train. Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. Unidades en las inmediaciones. Apoyen. Control, necesito apoyo aéreo. Felicitud de 1037 recibida. Va en camino. Atención, agente en la full train. Ocho con daños críticos. El piloto acaba de visitar a una banda de clavos y pierde velocidad. Tengo un 1044 de cercano al objetivo de llevárselo por delante. He visto a otro sospechoso. Mostrándame en código 3. Central, los neumáticos han recuperado presión. Control infructuoso. La persecución sigue en curso. El piloto ha pisado los clavos. Control, los neumáticos han recuperado presión. Control, los neumáticos han recuperado presión.